Bueno, muy buenos días, muy buen día para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Adaptándonos a la emergencia COVID-19, comenzamos con los talleres de cultura. Vamos a hacerlo paulatinamente, porque requiere de una capacidad técnica muy particular. Son 24 los talleres que van a estar en funcionamiento. No podemos empezar con todos, por una cuestión de logística, del trabajo con cada uno de los videos. La forma va a ser en esto, en forma de videos. Ya hay algunos, están las presentaciones de los talleres y la presentación de los profesores. En la nueva fanpage invito a todos los vecinos y vecinas a utilizar el Facebook en la página Cultura Salto. Es una nueva página que hemos creado. Y ahí vamos a encontrar esta modalidad. La idea con el tiempo es que el vínculo entre los alumnos y el profesor sea por sistema privado, por Zoom o por WhatsApp o cualquiera de las redes sociales que vaya erigiendo cada grupo. Pero en principio los talleres van a estar brindados de esa forma. Como una especie de tutorial, clase por clase, de todos los talleres que tenemos. Historieta, fotografía, plástica, teatro, canto, inglés, alemán, tango, huerta, macramé, telar, danzas españolas, danzas clásicas y contemporáneas, percusión. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero son muchos. La propuesta es muy amplia y está abierta absolutamente a todos los que quieran participar. Contame un poco, digo, desde cuándo puede llegar esto ya a lanzarse para que la gente pueda ingresar en el taller que le guste o que tenga ganas tal vez este año de realizar. Bueno, ya mismo pueden entrar a Cultura Salto, a la página de Facebook Cultura Salto, y van a encontrar ya los primeros talleres que hemos subido. No sabemos cuánto va a durar esto, por supuesto. Mientras dure la emergencia y no podamos tener clases presenciales, esta va a ser la modalidad para que los talleristas puedan trabajar y el público pueda recibir los talleres también. Sabemos claramente que el espectro de participantes, de alumnos, se amplía al planeta completo, porque esto es así. Así que también trabajamos, están trabajando los profesores, teniendo eso en cuenta. Empezamos desde cero, en cada una de las actividades, para que todos nos podamos sumar y todos podamos participar. Bueno, quisiera que me cuentes un poco, digo, cómo lo vivís vos, como director de Cultura, y cómo lo viven tus compañeros a esta situación, porque no nos hemos visto desde que arrancó esta emergencia sanitaria. Así que, bueno, contame un poco más, ¿no? Cómo lo viven ustedes, qué contacto tal vez tenés vos con tus propios compañeros, con los que trabajabas usualmente, y qué opinan o cómo enfrentan esta situación. Bueno, la situación, el tema de la cuarentena, un poco como todo, lo estamos viviendo, gran parte del planeta está viviendo una situación bastante similar. La gente de Cultura no es la excepción, por supuesto, en todo el planeta. La interrupción de la fuente de ingreso para muchos artistas que viven exclusivamente de lo que hacen de lo suyo, ya sea de trabajo escénico, de la música, de dar clases y demás en forma particular, está interrumpida. Es muy probable que por mucho tiempo esto no pueda volver a suceder, al menos en forma presencial. Tratamos de ayornarnos, tratamos de adaptarnos, tratamos de buscar las tecnologías adecuadas para cada disciplina. Es muy difícil, por ejemplo, con el teatro. El teatro y la danza son dos ramas del arte que necesitan del contacto con el público, del ida y vuelta. Entonces, yo creo que nos va a llevar un tiempo poder ayornarnos y poder encontrarle la vuelta a esta situación, que es preocupante para el sector cultural en términos del sector independiente, del sector productivo, de la cultura, que es muy importante, es muy amplio y muy abarcativo y son muchísimas, muchísimas, muchísimas las personas que están involucradas. El Ministerio de Cultura de la Nación tiene varias líneas de acción con respecto a eso para, por un lado, sostener espacios culturales, por otro lado, sostener colectivos culturales, sostener artistas independientes que, bueno, que están atravesando situaciones realmente difíciles, a través de becas, de fondos especiales, de subsidios especiales, de financiamiento de proyectos virtuales. Entonces, es amplia la gama de posibilidades que brinda tanto el Ministerio de la Nación, en coordinación, que están trabajando muy bien, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la provincia. Así que también los invito a los interesados a entrar en la página del Ministerio de Cultura de la Nación, que es www.ministerio de cultura de la Nación, o a la página del Fondo Nacional de las Artes, y ahí van a encontrar el detalle de cada uno de los requerimientos, y acá estamos para ayudarlos en lo que sea.